¿Qué pasó mi gente? Estamos ahí activos, todavía no hay nadie ahí conectado, no tenemos a nadie conectado, vamos a crear un post, vamos a decir live, live, ya nos fuimos. Tenemos tres, ¿cómo está mi gente? What's up, what's up my friends? How are you doing today? I hope everybody is doing amazing. Saludos, mi hermano, Miguelito, te mando un abrazo fuerte, brother. Aquí estamos probando esta nueva aplicación, estamos probando qué tal nos iría en video live. Hello. Hello, María. How are you doing today? Yes, I know, guys, I had a lot of time that I don't made nothing connection. Tenía mucho tiempo que no hacía ninguna conexión aquí en YouTube, but I will start one more time, because I want to connect with you. What's up, quiero ver if you give me a... Dice, so very cute, no really, I have the filter right now. Dice, mi brother, ¿cómo estás? Con el lucho. Espérame, ¿qué? Acuérdense que estoy new todavía aquí en YouTube. Dice, what's up, mi hermano Delvin? ¿Qué pasó, mi hermano? You are very cute. Hi from Brasil. Obrigado, amiga. Todavía por Chicago. Pronto te lo digo. You are... No, mi gente, I wanna... Quiero decirles que... Primero, thank you for all your support. Thank you for staying with me here. A long time that I don't made a video live, but I will be again. A lot of surprises coming on. No sé si me están viendo ahorita en la TV. Estamos activos. ¿Qué me cuentan? Miguel, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la familia ahí, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está la familia ahí, brother? Contame. Vamos a hacer un... Esperen. ¿Qué? Sorry. 3, 4, 5... Si tienes alguna pregunta, déjame saberlo, por favor, estaré aquí, este video, voy a dejar este video, porque es solo un test, estoy probando lo que está pasando, pero tal vez mañana voy a hacer más videos de mi vida, voy a hacer más videos de mi vida, voy a hacer más videos de mi vida, esto es lo que es, me enjoy a lot de videos, y voy a hacer, ok, today is only a test, we are testing a new phone that I have, estoy probando un nuevo teléfono que tengo, cómo funciona todo esto, pero les prometo que voy a hacer más video live, ok, los quiero mucho, I gotta go, but, they say, please, be careful with all this coronavirus situation, por favor, ok, bye bye, cuídate también con él.